¡Luchas! Pero yo creo que el público se va contento con esta lucha Combinaciones que agarraran al público Que llaman la atención por el simple hecho De traer a la facción ingobernable Y la unión de Pentagón con Pagano Sí, yo creo que Nos ha tocado hacer equipo muchas veces Y la verdad es que Nos hemos compaginado muy bien Tanto Pagano como yo Por ejemplo, ayer en la televisión fue Psycho, Clown y Lucha Brothers Yo creo que son combinaciones interesantes Que el público quiere ver y que dan frutos Al final de cuentas, la lucha Sale mejor De como pudiera haber sido Y bueno, el resultado de ello es hoy, por ejemplo, Ecatepec Primera vez en Ecatepec haciendo pareja Pagano y Penta No te denominas como tal Un ídolo de los niños Pero al final es una cantidad impresionante De máscaras en los niños Máscaras tuyas, ¿te imaginabas esta respuesta del público? La verdad es que Muy contento y agradecido Con todas y cada una de las personas Niños, niñas, señores, señoras Que compran algún artículo Donde está mi imagen Muy contento Y mi única forma de pagárselos Es con eso, ¿no? Tratándolos bien Atendiéndolos Tomar una foto con ellos Y dar una buena lucha, ¿no? Yo creo que es la mejor forma De pagar al aficionado Entregarme al cien por ciento En cada una de mis presentaciones Y bueno No es que lo haya imaginado Siempre lo soñé, ¿no? Fue un sueño Consolidarme dentro de la lucha libre No lo sé si aún se ha ido o no Simplemente hago lo que Tanto amo Que es lucha libre Y por consecuente Viene todo lo demás, ¿no? Los padecimientos Que se tienen que tener a veces Para llegar a la cima Los desvelos Las tristezas La sangre Empieza a rendir mucho fruto ¿No crees? Sí, la vida del luchador Es muy sacrificada Pero también muy socorrida La verdad es que Vivimos cosas Que la lucha libre Nos permite hacerlo De una manera fenomenal Una de ellas es El cariño del público, ¿no? Con eso no tenemos Cómo pagarlo Y bueno Agradecido con Dios Con la vida Con mi familia Y con todos los fans Que me siguen Dejé tres años la televisión Y aún así Sigo siendo consentido De la gente Y bueno Y ahorita retomamos El proyecto con AAA Y bueno Vamos a A que la gente Nos vea cuadro a cuadro Cada fin de semana Envuelto en buenas rivalidades Para el gusto De todo el público Se viene justamente Mencionas ahorita De AAA Se viene la primera conferencia Para Triplemanía 28 ¿Podemos esperar Alguna lucha De apuestas? Me imagino Estará integrado Pentagón ¿Pero qué podemos esperar Camino a esta Triplemanía 28? Fíjate que de entrada Como lo han visto Las últimas Las primeras televisiones Del año Se llegó un roce Por ahí con Averno Se da la calidad de Averno Cuando estuvo En la Arena México Sé de su calidad Sabemos que es un gran luchador Pero para mí Ya es un luchador Anticuado ¿No? Ya la verdad es que Es solo el escombro De la estrella Que algún día fue Y ayer se lo dije Y se lo repito hoy Averno para mí Solo es el escombro De lo que algún día fue Y prueba de ello Es que si quieren Triplemanía Y nos jugamos Máscara y cabellera Yo encantado Pentagón El público pide Si bien Averno Es un maestro De la lucha libre Pero la gente Quiere ver Directamente A Saiko O verte contra Rush Pues es Te digo Todo se puede dar En Triple A Ahorita Sé que Rush Está muy enfrascado Con Saiko Creo Pagano con Chesman Me parece El y a par También anda ahí Con Saiko Entonces Todo se puede dar Todo puede cambiar De un día a otro En una lucha Pueden hacer una rivalidad Y no te sé decir Exactamente Pero al día de hoy Si me preguntas En la mira Tengo a verme También en la parte Internacional Nos ha dado Obtener los campeonatos De pareja de AIW Pero se sigue estando ahí Se sigue mencionando A los Lucha Brothers De manera internacional Si gracias a Dios Somos los representantes Latinos en esa compañía Todo a su tiempo Yo creo que Estamos trabajando bien Estamos del grado Del público americano Fuimos considerados Como la mejor pareja Del mundo En una En una conocida Marca De Estados Unidos Y seguimos haciendo Las cosas con calma No nos desesperamos Aprovechamos todas Y cada una De las luchas Que se nos presentan Semana tras semana Y bueno Muy pronto Llegarán los frutos Y también ahora Con una nueva Agrupación en AIW Si El Triángulo de la Muerte Con PAC Yo creo que Es algo que Nadie se esperaba Entonces Yo creo que Es una tercia Que puede dar Mucho de que hablar Y competir Con cualquier Personaje Del roster de AIW Y de cualquier compañía Muchas gracias Pentagon Que continúen los éxitos Gracias 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 Gracias